Autoridades municipales de San Andrés Guayapan anunciaron e invitaron a participar en la 17ª edición de la Feria del Tejate que se realizará este 20 de marzo. El presidente municipal Paulino Luciano Hernández señaló que en esta actividad participarán 150 mujeres productoras de Tejate. La inauguración será a las 11 de la mañana en el atrio principal del Templo de San Andrés Apóstol, donde también se llevará a cabo la representación de la tradicional guelaguexa y otras actividades artísticas. Los invitamos cordialmente a todos los visitantes, tanto de la ciudad, de nuestros municipios en general, del estado de Oaxaca y también, por qué no, invitar también a nuestros visitantes que vienen de otros estados de la República también, pues también nos visitan visitantes extranjeros que vienen de otros países y pues les damos la cordial bienvenida a todos ellos y pues para que nos acompañen, convivan con nosotros en esta feria. Igualmente, para dar mayor variedad a esta feria, en los puestos se ofrecerán panqué, flan, nieve y nicuatole. Se espera que esta actividad deje a los habitantes de dicho municipio una derrama económica de medio millón de pesos, ya que la inversión que necesitaron para la organización del evento y la infraestructura fue de aproximadamente 200 mil pesos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Velasco.